Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Gracias, presidente. Gracias, señor jefe de ministro. Quiero, en primer lugar, decirle que tengo una sola pregunta para el ministro, porque tiene que ver, lógicamente, con una cuestión que conozco y que sé la posición de nuestro gobierno. Quiero decirle a Santiago Cafiero, quien les habla, diputado nacional por la provincia del Chaco, veterano de la guerra de Malvinas como soldado. Y en esa línea quiero preguntar cuál es la posición política de nuestro gobierno ante nuestros reclamos por nuestra isla. Insisto, conozco la posición, pero tiene que ver con esto, porque yo veo mucha preocupación en algunos miembros de la oposición respecto a la situación de Venezuela. Pero en los cuatro años de Macri y en los que va de nuestro gobierno, no los he escuchado nunca plantear esta cuestión tan cara a los sentimientos de los argentinos y de los veteranos de guerra en particular. Entonces, me gustaría que el jefe de gabinete pueda responder respecto a la posición nuestra, respecto al tema Malvinas. En cuanto a las consideraciones políticas, la verdad que nuestro jefe de gabinete ha dado muestras claras de lo que es la posición de un gobierno peronista, la posición de un militante que hoy día tiene una responsabilidad de auxiliar al presidente de la nación como jefe de gabinete. Y cuando él hablaba del odio, sin duda yo estoy convencido que es un sector minoritario, pero que son persistentes y que son odiadores seriales. Son los mismos que convalidaron el espionaje, son los mismos que acompañaron la persecución mediática y judicial a todos quienes opinaban en contra del gobierno anterior. Son los mismos que miraron para otro lado el escándalo del correo, son los mismos que miraron para otro lado la desligación de los jueces de la Corte por decreto, son los mismos que permitieron que el presidente por decreto facilitar a que sus familiares blanquearan los capitales que tenían en las cuentas opción, son los mismos que indudablemente van a seguir persistiendo de esta manera porque están convencidos de que a través del odio van a generar adhesiones. Nosotros, como fuerza política, hoy podemos decir que en el Chaco en particular, donde el gobierno nacional ha tenido una presencia extraordinaria acompañada por nuestro gobernador Jorge Capitaniz, que ha puesto en movimiento una serie de acciones que han posibilitado que la situación no fuera tan catastrófica, muy por el contrario, estamos paliando esta situación producto de las acciones del gobierno nacional, producto de las acciones del gobierno provincial, que tiene como prioridad fundamentalmente preservar la salud de la población, preservar la fuente de trabajo, esa fuente de trabajo que el gobierno anterior no lo ha tenido en cuenta, pero ni corazón. Entonces, desde acá, desde el Chaco, presidente, jefe de gabinete, transmitirle que no bajemos los brazos ante el odio, ante el agravio, ante el sectarismo, ante el egoísmo. Nosotros, como fuerza política, le tendemos nuestras manos para ofrecerles trabajar juntos, que hemos aprendido como cristianos que somos, que siempre estamos dispuestos a ofrecer la otra mejilla, esa mejilla que le ofrecemos en favor de nuestro pueblo, en favor de los que menos tienen, de los que más necesitan. En definitiva, siempre han sido los que han sufrido las peores consecuencias de gobiernos como hemos tenido en los cuatro años anteriores. Pero bueno, por suerte, a partir del 10 de diciembre, hemos tenido un presidente que se ha cargado la Argentina al hombro, que ha tenido que lidiar en todo este tiempo con una pandemia de carácter mundial, que la verdad que lo dicen los especialistas, la única manera que tenemos por ahora es de cuidarnos el distanciamiento social, la higiene. Pero bueno, estos odiadores seriales son los que promueven las marchas en contra de la cuarentena, son los que seguramente estarían felices si hubiesen más contagiados o más muertes en la Argentina, porque en definitiva, esa minoría es la que siempre ha tratado de que al pueblo argentino... Así que, presidente, jefe de gabinete, desde acá, desde el Chaco, a no aflojar, mucha fuerza, y estoy seguro que habremos de superar esta batalla y que seguramente en algunos meses el pueblo argentino va a ver los resultados del esfuerzo que hemos hecho todo de manera conjunta. Gracias, presidente. Gracias, diputado.